Te extraño como extrañan los fantasmas su vida, y es que tú me hacías sentir vivo. Como extraña el tiempo, verse en relojes, y es que quería pasar contigo mis horas. Todos mis días, todas mis noches, para bailar juntos las canciones prometidas, para cumplir mi promesa de tenerte para siempre. Te extraño y ojalá no te tuviese tan dentro de mí, no llevarte en mi espalda, en mis lunares, ni soñarte, ni pensarte al despertar. O hacerlo incluso cuando tengo la mente en blanco, no se puede ni se podrá, porque fuiste más mía que tuya, y ahora que te fuiste yo no puedo ser de nadie más. Me duele esto, perderte por mi estupidez. Te extraño y no sé qué hacer para recuperar nuestro otoño, para dejar atrás la añoranza y volver al juntos. ¿Qué hacer con esto? Nada, como la nada que soy sin ti. Mientras veo los pájaros yéndose lejos, llevándote con ellos, lejos, sin poder alcanzarlos, lejos. Mientras te sigo extrañando y viéndote volar, yo sigo aquí, enjaulado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!